Y ya para despedirnos, en octubre del año pasado, dos fotógrafos mexicanos, Sergio Tapiro y Claudio Contreras, fueron a las Islas Malvinas. Colaboraron con científicos de la zona para estudiar la biodiversidad y enfrentaron temperaturas extremas, pero lograron capturar imágenes espectaculares. Vamos a ver. No es lo mismo fotografiar volcanes que fotografiar, por ejemplo, fauna, flora y un paisaje que es totalmente ajeno a ti. Lo más maravilloso para mí fue toparme con especies que aquí en México no tenemos. Hay cinco especies de pingüinos. Puede uno quedarse ahí quietecito por horas y ver nada más cómo hacen sus actividades, que en este caso lo que nos tocó fue comportamiento de cortejo, elección de parejas. Lo más impresionante y lo que me llenó de adrenalina fue encontrarme con una pelea de elefantes marinos. Me la pasé tirado en la arena, en el pasco. Porque es la mejor manera de hacer que el animal te acepte como algo no agresivo. Es realmente un gran privilegio como fotógrafo poder acercarte. En cuanto llegas, lo primero que quieres hacer es fotografiar. Y te estás yendo y no quieres irte porque quieres seguir tomando fotografías. Bueno, todas estas imágenes podrán ser vistas a partir de mañana y hasta el 30 de julio en el Museo Universum de la UNAM.